Esta es una producción de Informedia. En un gran evento que reunió a un gran número de motociclistas de diferentes partes del estado, se llevó a cabo la presentación del Mototour 2012, donde el rally de la marca BMW fue recibido en el municipio de San Andrés Tuxtla. Muy bien, estamos muy contentos, muy agradecidos con las atenciones de las personas y de las autoridades. Muy bien, estamos muy agradecidos, muy cálidos. Luis Manuel Carrión Gracia, director de Turismo Municipal, dijo sentirse satisfecho por este evento y que aún falta un gran número de actividades culturales y artísticas por realizarse en este municipio. Gracias a las gestiones que hicimos por medio del alcalde y del Partido del Turismo, trajimos el evento del Mototour 2012 Veracruz aquí a la región de los Tuxtla. Vamos a empezar ahorita el recorrido. Estamos hablando de un promedio de 100 motos más o menos. Mañana tenemos un evento de bochomanía, a finales de julio empezamos con el festival del Sony de Fandango y por supuesto los globos y todo lo demás que vienen. Gracias.